Y bueno, nuestros amigos burócratas, los trabajadores del gobierno del estado sindicalizados, nos mandan un mensaje, nos dicen que se acaba de suspender la asamblea de delegados de este sindicato y dicen que es por cobardía del secretario general. Ha habido muchos conflictos, muchos problemas al interior de este sindicato, los llamados burócratas del gobierno estatal. Algo que ayer nos dio muchísimo gusto, auditorio, fue el que pues las autoridades localizaran sin vida a un grupo de pescadores. ¿Sabe cuántos días tenían perdidos en Antamar? Ocho días en esta embarcación que partió precisamente de Huatulco, se perdió la comunicación con ellos, transcurrieron veinticuatro horas, inmediatamente comenzaron a realizar la la búsqueda sin resultados hasta ese momento. Los días transcurrieron y por supuesto que la incertidumbre y la angustia para la familia fue aumentando. Sin embargo, ayer hubo buenas noticias, mire usted lo que pasó. Al parecer que vienen bien los amigos, vienen tranquilos, vamos a darles el espacio por ahí, por favor, compañeros. Bienvenidos, ¡Bienvenido compañeros! ¡Bienvenido compañeros izquierda! ¡Bienvenido a San Matujo! ¡Aquí su gente a los estables! ¡Bienvenido compañeros! contamination ¡Aquí su gente a los que esta un cliente o su familia! ¡Aquí su gente a los que estamos haciendo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! No, no. No, no. De verdad, me da un gran gusto. Están ya de regreso con sus familias. Afortunadamente ninguno de ellos tiene lesiones de consideración. Su estado es óptimo. Después del rescate, lógicamente fueron llevados a valoración médica, se les suministró líquidos, se les alimentó con intención de que fueran recuperados. Imagínense, ocho días perdidos en altamar no es cualquier cosa. Es prácticamente un milagro el que ayer tuvimos en la jurisdicción de Huatulco, donde ocurrieron estos acontecimientos. Pues felicidades a la familia de estos pescadores. Nosotros continuamos con esta entrega, el reportaje, lo que captamos en esta visita que hicimos al fraccionamiento Villa San Miguel. Como ya lo escuchó usted en la primera parte, pues los vecinos no tienen ningún servicio municipal. Prácticamente están en el olvido. Resultado de la disputa que tiene la agencia municipal, la más cercana por supuesto, y el municipio. Vamos a ver qué es lo que encontramos en este recorrido. Espacio Ciudadano acudió a documentar el problema de salud pública, que generan las aguas negras del fraccionamiento Villa San Miguel, que a toda hora del día escurren y provocan nauseabundos olores por la carretera federal. El impacto en la salud es en niños de primaria y secundaria, que tienen que caminar por la carretera para llegar a sus escuelas. También lo resientan los comerciantes y habitantes del área. ¿Usted es vecina de San Miguel Etla? Sí. Oiga, aquí hay un problema muy grande de contaminación, un problema de salud que no ha sido resuelto por las autoridades a pesar del tiempo que ha transcurrido. Es el escurrimiento de aguas negras sobre la carretera principal. ¿Hace cuánto tiempo tiene este problema? Uy, de este problema tiene cinco años, de que sale así ahorita flote de la viva contaminación, que hasta los molotes vienen aquí, disculpándome la mala palabra. Acá tiene tres años y cuando llueve no puede pasar la gente porque mire cómo llega aquella pestilencia porque se baña la carretera. Es algo que ni los carros pueden pasar porque no se soporta. Nosotros no podemos vender casi nada acá porque no arriesgamos a la clientela. Ahorita viene la temporada de calor, esto va a ser una pestilencia terrible. Va a ser algo horrible, es algo que no se soporta. Le dicen a los del fraccionamiento que hagan algo, que se cooperen, que vean sus aguas, que ellos compraron sus casas con todos los servicios y que ese es un problema de la gente. La entrada al fraccionamiento Villa San Miguel es la misma que utilizan turistas nacionales y extranjeros para llegar a la zona ecoturística de las guacamayas. Ellos huelen y ven la contaminación generada por aguas negras. Aquí deberían de atender el tema dos autoridades, primeramente la de San Miguel Etla y las autoridades de la Secretaría de Salud, porque esto es un foco terrible de contaminación y puede generar muchas enfermedades. Viene el sector salud, viene a checar nuestros negocios, le digo, sí, mire, yo le muestro mis papeles, arreglen esa porquería que está allá afuera, arreglenme eso. A consecuencia de eso, mi hija, mejor se va a trabajar porque ya no hay ventas. Qué barbaridad. No hay ventas, viene la gente y me dice, ay no, si vamos a comer aquí, mejor no. No, pues imagínese. Mejor no, dice, porque mejor nos vamos a otro lado. Está muy sucio. Qué barbaridad, señora Patricia. ¿Algún llamado que quiere usted hacerle a las autoridades? No, pues ahora sí, de todo corazón, que por favor que nos apoyen, que nos hagan, que hagan algo. Que voltean los ojos hacia nosotros y hace este fraccionamiento que es una vid porquería la que está. Cinco años con este problema. Cinco años. Cinco años, eso es increíble. No, es una... Esto es increíble. Es una pestilencia que no se soporta. A ver, si del día domingo mejor tenemos que correr para nuestra casa porque no se aguanta, porque están todas las viviendas en su casa habitando y viene aquel cochinero que no se aguanta, no se soporta. Me dicen que hay una secundaria cerca que también se ve afectada por esa contaminación. Sí, está de este lado donde está el puente, hacia abajito ahí está. Muy bien. Señora Patricia, pues yo le agradezco su tiempo. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Es una porquería, prácticamente una porquería, así como lo describe la señora Patricia, pues es lo que genera todos estos desechos que se van a la carretera, que se van a la vía pública y que pues no tienen a dónde ser canalizados. Todo esto es pues el desperdicio que generan quienes viven en el fraccionamiento Villa San Miguel. Luis Enrique Jiménez de Santa Cruz, Jojocotlán, nos comenta que esto pues ha sido una situación muy común en este municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Las autoridades que han fungido en administraciones pasadas han permitido la construcción de muchísimos fraccionamientos y todos ellos generan tarde o temprano problemas de este tipo porque las poblaciones que están a los alrededores no les permiten la conexión a la red de drenaje, únicamente les construyen una enorme fosa séptica y bueno, con el paso del tiempo, de los meses, pues este es el problema que generan. Y hoy, desde hace cinco años, lo están viviendo no solamente los habitantes de Villa San Miguel, también todas las personas que conviven a sus alrededores. Y como le comentaba, auditorio, se suspendió la reunión de burócratas del gobierno del estado, nuestros amigos que están trabajando ahí precisamente en estas oficinas del gobierno estatal nos añaden parte de esta información, dicen que esta reunión que estaba prevista hoy entre delegados no se llevó a cabo porque los afines al secretario general del sindicato de burócratas, Noel Cruz Pinacho, decidió suspender la asamblea que se llevaría a cabo con el fin de ver lo del aumento salarial. Pues no llegaron, parece ser, los incondicionales, la gente que simpatiza con el dirigente de los trabajadores burócratas y por ese motivo no se realizó esta asamblea. Están a punto de tratar este tema de la exigencia de un aumento salarial. Y bueno, le comentaba que ayer por la mañana, incidentes de violencia en el centro de la ciudad de Oaxaca, el gobernador Murat convocó a esta audiencia pública, aprovecharon los profesores y los normalistas para hacer lo que ya se les ha vuelto una costumbre, desmanes, provocar a la autoridad y, por supuesto, afectar a la ciudadanía. Fíjese que hubo por ahí incidentes de violencia. Un compañero reportero, Hugo Velasco, resultó con heridas porque un cohete le explotó. Fue un cohete lanzado por maestros, le explotó en la mano. Los maestros no reconocieron entre los lesionados a este reportero, porque ellos eran los responsables de los hechos. Y bueno, hoy volvieron a accionar los normalistas, tomaron las instalaciones del ADO, la policía fue, los desalojó, reanudaron una movilización hacia el Creno, escoltados, por supuesto, por la policía. Y en este tema le quiero compartir unos datos que hay 713 normalistas que sí se sometieron a los exámenes de evaluación, los aprobaron y que están en espera de que se les asigne una plaza a ellos. No se les puede dar un empleo hasta este momento, a pesar de que ya se les certificó que son personas aptas para desempeñar esta actividad. Los que no se quieren evaluar, los que están ahí provocando problemas y los que quieren plazas automáticas son los que están el día de hoy generando nuevamente problemas en la ciudadanía. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio. Le recuerdo que el grupo Córcega Automotriz le ofrece estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos, solo en Grupo Córcega. Y no olvide nuestras cuentas de las redes sociales, cuentas de MVM Televisión, por supuesto, para que usted pueda interactuar con nosotros. Les recuerdo que a partir del próximo 27 de marzo, MVM Televisión hace un ajuste en su programación y, por supuesto, Espacio Ciudadano se recorre media hora. Iniciamos a las 12, lo vamos a estar haciendo a las 11.30 horas de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!